y vamos a hacer una transición de compañía, evaluamos diferentes compañías y uno de los pilares que estudiamos y que revisamos detalladamente y a fondo fue el plan de compensación. El grupo que evaluamos en ese plan de compensación son personas con mucha experiencia en lo que es network marketing, planes de compensación, compañías. Personalmente tengo una experiencia de nueve años en network marketing, estudio los planes de compensación al detalle, a fondo. También coloco otro grupo de personas que también revisan diferentes aspectos positivos e impositivos de las formas de ganar en diferentes compañías. Y déjeme decirle que me impresionó, me impactó el plan de compensación de Junis y quiero darle la información desde el punto de vista de nosotros, como ya tenemos experiencia en network marketing, ¿por qué es tan poderoso? ¿Por qué está creciendo tanto Junis a nivel mundial? ¿Por qué el crecimiento en tan solo 5 años de más del 1800% en los últimos 3 años? O sea, ¿por qué se está dando eso? ¿Cuáles son los factores de éxito? Claro que sí, el producto impacta muchísimo, el producto influye en el tema de reconsumo, pero cuando ya entiendes cómo se hace network marketing, vas a entender que el plan de compensación también es bastante importante. Así que el tema de hoy en la noche en este entrenamiento es el plan de compensación de Junis. Antes de entrar en el detalle, en la parte técnica de lo que es el plan de compensación, quiero explicarte algo que realmente eso fue como el pilar, lo que nosotros evaluamos en el momento de tomar una decisión y darle un sí a la persona que nos hizo la propuesta en Junis. Y tiene que ver con cómo se estructura un plan de compensación en una compañía de network marketing. Y esto viene, como les decía ahora, de la experiencia de revisar diferentes planes de compensación. Inclusive, te quiero decir que esto ha sido como, yo lo digo de una manera muy jocosa, es el arma secreta que nosotros hemos tenido y es esta explicación que le voy a dar antes de entrar a explicarle al detalle el plan de compensación. Tiene que ver en algo muy simple. Los planes de compensación se estructuran con base en tres grupos de personas. O sea, dentro de todas las compañías en donde usted esté o haya visto, si ya estuvo en una compañía anterior, siempre va a encontrar tres grupos de personas. Va a encontrar el grupo de los top leaders, son las personas que ya ganan muy buen dinero en la empresa, maximizan los planes de compensación, llevan un buen tiempo en la compañía, tienen unos bonos bien interesantes y varios planes de compensación. En otras compañías hay unos bonos súper, súper atractivos a estos top leaders. Regularmente son grupos pequeños, son personas que llevan, como les decía ahorita, un buen tiempo, traen cierta experiencia y arman sus buenos grupos en la compañía y logran unos resultados espectaculares. Hay otro grupo de personas en donde se reparte ese plan de compensación y es el liderazgo emergente. Es el liderazgo de aquellas personas que están logrando ya un resultado en la compañía, están teniendo posiciones ejecutivas intermedias. Ahorita vamos a hacer un símil entre las posiciones ejecutivas de nuestra compañía, en donde vamos a estar ubicados nosotros. Estas personas ya tienen equipos, ya están generando liderazgo, liderazgo en sus grupos y pues ya están en proceso, ya están en camino de llegar a ser los grandes líderes de la compañía. Eso es lo que llamamos nosotros liderazgo o líderes emergentes, de los líderes que están surgiendo y que eso lo fusiona muy bien y lo maneja con su plan de compensación de manera espectacular. Y por último está el grupo de la masa crítica. Prácticamente es el gran porcentaje de la composición de las personas que hacen parte de una compañía de network marketing, una gran mayoría, todos, todos, absolutamente todas las personas que están en este webinar, en esta sala, estuvimos o estamos en esta masa crítica. Es cuando uno entra, cuando uno entra en la compañía emocionado, con expectativas, bonos de inicio, bonos al de tal, me voy a ganar mis primeros bonos de equipo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué explico esto? Esos son los tres grupos que compone una compañía de network marketing. Ahora, los planes de compensación se diseñan, y eso ya es una estructura financiera, y los van concentrando de acuerdo a lo que quiera, la dirección, la parte corporativa de la compañía, en estos grupos. Entonces, hay compañías que direccionan, o sea, son más fuertes, sobrecargan el plan de compensación a los top leaders. Y eso es una de las cosas, si usted quiere ganar buen dinero en network marketing y con Genes, detecta a estas compañías que tienen recargado sus planes de compensación en los top leaders. Puedes tener un chance de que algunas de esas personas puedan ser parte de tu equipo con el plan de compensación que voy a explicar a continuación. Entonces, hay unas compañías que recargan ese plan de compensación a los top leaders con la única intención de cuidar de que ganen bien y cuidarlos de que no se vayan, de que no se vayan de la compañía. Son personas que cuando llegan a esa zona de top leaders, tienen unos bonos muy fuertes, muy poderosos, y ya pues alguna persona que ya está allí pues muy difícilmente se va a mover de la compañía. Es la persona que da excelentes y magistrales conferencias a nivel local, internacional. Es la persona que lidera grandes grupos, así que hay planes de compensación que se concentran básicamente en esa parte. Hay otro tipo de compañías que concentran sus planes de compensación en la masa crítica y son personas que, son empresas perdón, que gran parte de su plan de compensación está dado para casi todas las personas que están iniciando en su empresa, en su compañía y esto pues también puede dar un buen starter para muchas personas y grandes grupos que inician con la empresa. Así que esto, algunas compañías de hoy están muy de moda, están saliendo nuevas empresas de menos de 5, 6, 7 años que están concentrando sus planes de compensación en esta parte de la masa crítica. eso lo ves reflejado de una manera muy fácil y muy sencilla y es cuando te enteres que hay una empresa que paga bonos de inicio rápido por encima del 30%, por encima de un, en este momento hay compañías que están dando el 40% en bono de inicio y aparentemente eso es bueno para las personas que inician pero déjame decirles que no es bueno no es bueno es algo que a muy mediano plazo puede jugar en contra de la compañía y eso le puede generar inestabilidad financiera y hay otras compañías que concentran sus planes de compensación en el segundo grupo que es el del liderazgo emergente. Cuando el plan de compensación está concentrado en el liderazgo emergente pasan algunas cosas maravillosas y porque ya digo maravillosas porque el plan de compensación de Junis está concentrado en el liderazgo emergente está su concentración allí y le voy a dar varios indicadores por qué por qué está concentrado allí resulta que en el liderazgo emergente cuando una persona el plan de compensación está aquí concentrado en la mitad el liderazgo emergente cuando una persona entra aquí en la masa crítica ve aquí muy pegadito lograr pasar aquí para poderse ganar esos bonos atractivos que dan o el plan de compensación como está estructurado en este liderazgo emergente. Entonces mucha gente va a querer pasar aquí y se empieza a generar un gran grupo de personas en este liderazgo emergente. Cuando ya tú estás ubicado en el liderazgo emergente seguro que te va a ser muy muy sencillo pasar al grupo de los top leaders y por eso es que esto fue uno de los análisis que hicimos cuando tomamos la decisión de empezar en Junis de que el plan de compensación estaba concentrado en el liderazgo emergente. No voy a mostrar números pero sí lo voy a mostrar algunos hechos dentro de las bases de las posiciones ejecutivas. Uno de los rangos más significativos más importantes que tiene Junis dentro de la compañía es que tú seas Zafiro. Mira una persona entra aquí en la parte en la masa crítica lo primero que nos dijeron bueno vamos lleguemos a Zafiro para empezar a posicionarnos en este liderazgo emergente y pues hacer Zafiro es tener 12 pero ahorita vamos a ver esa parte 12 personas ejecutivas dentro de tu organización en un balance de 3 a un lado y 9 a mínimo 3 en un lado y 9 en el otro o vas haciendo la compensación. Resulta que las demás posiciones ejecutivas de ahí en adelante se empiezan a concentrar en que usted desarrolle Zafiros o sea si usted está aquí y quiere llegar es aquí y cuando ya va a pasar aquí tienes que seguir trabajando aquí en el liderazgo emergente porque tienes que seguir trabajando con tu grupo para desarrollar nuevos líderes nuevos Zafiros para poder adquirir y subir las otras posiciones ejecutivas dentro de la compañía así que por eso Junis se enfoca muchísimo en incentivar poderosamente a todas las personas a todas las personas que queremos y que estamos en ese liderazgo emergente entonces por eso tú vas a ver tú vas a ver permanentemente y vamos a hablar para Latinoamérica porque sé que en Asia esto es poderosísimo o sea en Asia es más importante la posición Zafiro que un mismísimo diamante pues ya los diamantes llegan allí pero los Zafiros se enfocan muchísimo todos son importantes quiero aclarar pero el enfoque es los Zafiros los Zafiros o sea en Latinoamérica vas a encontrar que si llegas a Zafiro hay promociones especiales hay bonos de 6 mil dólares extra hay bonos de más dinero en otras modalidades hay viajes exclusivos para ti si llegas a Zafiro etcétera etcétera en este momento tenemos un incentivo poderosísimo es que si tú llegas a Zafiro con un volumen de 17 mil puntos con tu equipo eres ganador de manera automática porque eso lo liquida el sistema eso no entra a una decisión de un consejo directivo corporativo no el sistema te lo liquida de que eres ganador de un viaje para dos personas para Punta Cana en República Dominicana más 500 dólares para tu boleto aéreo así que todo esto que les estoy contando estos hechos este análisis que se hizo está apuntando a que la compañía y el plan de compensación está concentrado dentro del liderazgo emergente y eso le da solidez le da viabilidad y le da estabilidad a la compañía a largo plazo así que cuando usted detecte compañías que están concentradas su plan de compensación en masa crítica aquí hay una oportunidad para que usted pueda traer gente a su negocio igual aquí en el Top Leaders también tiene una oportunidad cuando usted esté evaluando los planes de compensación así que ya explicando esta parte quiero quiero mostrarles que Genese es una oportunidad global esto fue otra cosa fundamental para que usted pueda maximizar el plan de compensación dentro de la compañía y por qué se va a maximizar mire ya mismo ya ya en este preciso instante usted puede empezar a hacer una red internacional en más de 100 países oye Néstor pero es que yo no conozco a nadie en Europa ok para eso hay Facebook hay redes sociales para eso tienes amigos que si tienen amigos allá contáctalos mándales un video mándales un corto mensaje pero muestra el negocio muestra la oportunidad en otras partes en otros sitios ahora Néstor yo no hablo italiano no te preocupes la plataforma está en más de 20 idiomas sabías tú que la plataforma Junis fue ha sido galardonada como la de las mejores plataformas a nivel mundial para gestión de negocios hemos ganado a compañías muy tradicionales y poderosísimas pero nuestra plataforma es poderosa y van a tener muy buenas noticias en los próximos días con el con el nuevo aplicativo de J Builder J Social van a tener unas cosas unas noticias espectaculares donde esa plataforma se va a volver poderosa yo le digo a mis amigos que yo tengo un negocio con una plataforma como si fuera de la NASA porque de hecho hasta los mismos dueños tienen software tienen algunos contratos de software con la misma NASA y esto es verdad esto es serio así que tienes una plataforma para que tengas una oportunidad global y expandir este plan de compensación a nivel internacional escucha muy bien internacional no solamente es bueno por enfoque que empieces a generar tu negocio de manera local que le hables a tu vecino que le hables a la gente de tu ciudad que le hables a la gente de tu propio país pero recuerda recuerda que los grandes los grandes ingresos que hoy se están generando por inclusive hemos visto back office con semanas de más de 100 mil dólares a la semana se están generando por una simple razón porque se están expandiendo redes a nivel mundial y a nivel internacional así que no pierdas de vista esto son más de 100 países ahí hay una lista de algunos ahí no creo que estén los 100 países se han abierto más países aquí no se aquí no está por ningún lado Rusia Rusia se acaba de abrir el día que se abrió se vendió un millón de dólares entonces aquí hay unos países que no están entonces vamos a empezar a explicar algunas cosas de características importantes en tu plan de compensación esto es bien importante todas las personas que inician en la compañía compramos un kit virtual de negocio mucha atención con esto y esto lo hemos comparado también con otras compañías de network marketing es el único pago que tú haces para que te activen la plataforma y el software para empezar yo siempre he dicho que el plan de compensación y la oficina virtual es la caja registradora de tu negocio así que solamente requieres de 30 dólares para activar tu software de ahí por el está por contrato por el resto de los próximos años y de la vida que estés en Junis tu plataforma es gratuita ojo es gratuita ¿cómo logro que esta plataforma sea gratuita y que yo pueda acceder al plan de compensación? simplemente pues cuando yo me yo me registro a Junis y activo mi paquete y sigo haciendo mi reconsumo mensual por lo menos si en el año en la vigencia del año hay seis seis meses de reconsumo estamos hablando de 360 puntos tu Waxi al siguiente año es gratis así que en caso de que haya pasado algo de que no de que no hayas podido o por alguna razón alguna persona no hizo su autoconsumo por el valor de 360 puntos pues el Waxi tiene una renovación de 20 dólares ok pero en términos normales de lo que tú vas a hacer en negocio tu Waxi es gratuito conocemos de otras compañías que cobran 30 a 40 dólares mensuales por activar tu plataforma y poder acceder al plan de compensación entonces esto es una ventaja y un dato muy muy importante que vas a tener en el plan de compensación y así inicias el negocio en general o sea inicias con una activación de 30 dólares y de ahí ya tomas la decisión de elegir un paquete de productos entonces acá hay una tabla muy muy interesante me ha gustado mucho esta tabla aquí hablan del kit virtual de negocio se llama starter kit que usted lo ve en la plataforma 30 dólares que te incluye una página web de ventas al por menor back office un sistema de gestión de negocio y reporteo y productos a precio distribuidor ok y de ahí en adelante ya tú puedes adquirir los paquetes es importante que si usted quiere tener buenos resultados en Unis te aprendas esto por lo menos que lo tengas en una hoja y lo repites tanto hasta que ya te lo aprendes tenemos un paquete básico de 200 dólares que va a pagar 25 dólares de buena adquisición de buena inicio ok esos paquetes y te va y va a dar a todos tus upline 100 dólares si tú quieres si tú compras de manera de inicio el paquete básico pagas 200 dólares a la compañía ellos te entregan unos productos un conjunto de productos a tu patrocinador le van a entregar 25 dólares y a toda tu línea ascendente sin importar si es en directa o indirecta van a sumarle 100 puntos sigue el paquete supremo de 500 dólares a tu patrocinador le van a pagar 100 dólares suman 300 puntos y tiene un gran beneficio ojo a esto que esto es un valor agregado fundamental frente a otras compañías es que vas a poder ser perla durante 60 días o sea vas a acceder a los bonos de igualación desde el día 1 déjame decirle que déjeme decirle que ninguna ninguna compañía en el mundo del network marketing que tiene sistema binario híbrido con bonos de igualación paga sus bonos de igualación al día 1 ojo con esto solo hemos estudiado muchas compañías la única que encontramos que hacía eso es Junis desde el día 1 desde el día hoy puedo empezar a ganar mis bonos de igualación que ya los vamos a ver el paquete Jumbo de 800 dólares da 200 dólares al patrocinador 400 puntos a toda su línea descendente y te va a tomar la posición de Zafiro te van a pagar como si fueras un Zafiro durante 3 meses y 90 días esto equivale a que vas a tener el nivel 1 nivel 2 y nivel 3 de igualación ok como lo hablábamos ahorita el paquete embajador es un paquete o fundador en otros países el paquete embajador paga 250 dólares un bono de bono a tu patrocinador 500 puntos a tu línea ascendente y te van a pagar como Zafiro como un ejecutivo Zafiro durante 180 días ok y hay un paquete de Jumbo por un año que vale 1800 dólares que paga 200 dólares de bono de inicio rápido te da 1600 puntos a toda tu línea ascendente 400 de manera inmediata y 60 que se van cargando mensualmente durante 11 meses te va a convertir en Zafiro por 3 meses y estos son los bonos de igualación estos son los paquetes que vas a tener allí ahora el plan de compensación está distribuido de dos maneras incluyendo 6 fuentes de ingreso una es por tu esfuerzo personal y la otra es por tu esfuerzo personal más el esfuerzo grupal o sea de tu equipo ok entonces siempre que vas a iniciar en el negocio vas a empezar con el esfuerzo personal ganancias al pormenor venta directa bono de adquisición de inicio bono de inicio para gente que inicia con un paquete que se llama bono de rápido ese ingreso solo depende de mi esfuerzo o sea si yo abro la boca y hablo con alguien si yo le encuentro a alguien si yo le presento a alguien solo ese ingreso depende de mi pero hay 4 bonos adicionales que es las comisiones de equipo es el binario bono de igualación por liderazgo es un sistema uninivel incentivo por adquisición de clientes y bono acumulado de liderazgo vamos a hablar de la parte del esfuerzo personal que son los dos primeros bonos se llama ganancias al pormenor mínimo esto es algo increíble la verdad me gustó muchísimo mínimo se debe haber tomado el kit de inicio de 30 dólares o sea 29.95 para generar los bonos 1 y 2 si estás entendiendo esa parte o sea una persona se activa con el starter kit si refiere a una persona con un paquete ya puede tener su bono de inicio ya puede tener su bono de inicio y es por el esfuerzo personal ¿cómo funcionan las ganancias al pormenor? de una manera muy simple cualquier persona pues tú te activas con el starter kit la compañía te da tu website replicado con tu nombre alguna persona se interesa por voy a colocar un ejemplo se interesó por un suero de antienvejecimiento oye Jorge estoy interesadísima en usar ese producto ¿dónde lo consigo? oye Gloria mira entra a mi página ahí lo puedes ver ahí lo puedes mirar que hay videos hay cositas hay información que contiene ahí lo puedes ordenar ahí mismo lo puedes pagar y la compañía te lo va a enviar en dos días máximo tres, cuatro días ay pero Jorge yo vivo en Italia y tú estás en Colombia no importa allá te lo mandan entonces esto es una esto es una forma espectacular para que usted pueda empezar a hacer una red de distribución internacional a través de sistemas de antienvejecimiento que incluye todos los productos cuando esa persona hace la orden por un ejemplo como está en la pantalla de 135 dólares y toma el suero de antienvejecimiento y ordena el suero de antienvejecimiento la compañía hace esto la compañía toma la orden cobra la orden procesa la orden y despacha el producto esto fue espectacular para nosotros cuando evaluamos el sistema de distribución ¿por qué? porque nosotros no tomamos las órdenes no tomamos el dinero no tenemos que comprar para revender porque todo el proceso está en este carrito de compras y no tenemos el estrés de estar cobrando productos de estar despachando cajas nada toda esa operación logística lo está haciendo directamente la compañía así que cuando eso sucede esos 135 dólares entonces la persona paga usted va a tener una ganancia de 50 mil dólares que es 70% 70% de utilidad en esa operación perdón 35% de utilidad en esa operación ¿por qué mencionaba 70%? porque está entre el 35 y el 70% el margen de rentabilidad en este primer bono en el plan de compensación de Junis hay productos ¿de qué depende que sea el 35 el 40 el 50 hasta el 70 depende del producto hay un producto que me encanta que me encanta que es el Vidacel ese producto deja un margen del 70% cuando alguien lo compra por tu página de internet este caso coloca un ejemplo de un suero de antienvejecimiento que te deja una ganancia de 51 dólares que te lo colocan en tu back office y equivale un 35% aquí les puedo dejar un ejemplo ah bueno aquí está de lo que yo hablaba el suero mira por ejemplo el suero bueno es un margen altísimo o sea más del 35 es el 60% el suero la crema hidratante tiene este es el precio que está dentro del back office dentro de la lista y este es el precio para cuando la gente lo compra como cliente como cliente esta es la ganancia que deja cada producto hay un producto que me le dije aquí casi el 70% o sea es un producto que regularmente se vende en 90 dólares y el precio de distribución es de 53 dólares esto es una ganancia del 37 dólares por caja de VidaCell eso equivale a un 70% de ganancia y de margen o sea los margen son altísimos son altísimos en la distribución así que los invito a que pues empiecen a hablar de estos productos yo que hago o sea yo no no vendo productos o sea lo que yo hago es montar videos en mis redes sociales de algunos de sus productos voy a colocarles un ejercicio ahorita el último video que sacaron de Zenbody que salió ayer lleva menos de 24 horas montado en mis redes sociales y hay una cantidad de mensajes en correo electrónico por mis redes sociales solicitando mi información solicitándome precios les estoy explicando el producto apenas está lanzando está llegando lo que tú puedes hacer por ahora es darte de alta en una cuenta con la compañía te vamos a mandar los demás productos para que los mires y cuando llegue el producto lo puedes ya comprar directamente de tu página eso puede ser una opción que yo le doy a algunas personas otras personas me preguntan por el producto cuando esté disponible yo te mando mi página y lo compras etcétera etcétera así hay videos como el de los sueros el de la luminance lo puedes montar en tus redes sociales la gente te lo solicita después tú le mandas la página y cuando menos piensas ves que hay ya hay compras hechas en tu página y son ingresos para ti así que no pierdas de vista este primer bono que son las ganancias al por menor listo vamos a pasar al siguiente bono que es el bono por adquisición de clientes eso se llama un bono rápido conforme usted va escribiendo va registrando personas directas a su grupo o sea son personas directas usted puede ganar unos bonos espectaculares estos bonos se pagan con base en el paquete que la persona compre o sea tú tienes tú ya estás activo ya estás dentro de la compañía y Jorge compra un paquete de 200 dólares tú ganas un bono de 25 dólares Jorge o no se decidió fue por uno de 500 dólares tú vas a ganar un bono de 100 dólares no compro un bono de 8 un paquete de 800 ganas un bono de 200 y compro un paquete de 1100 tú ganas un bono de 250 dólares o compro un paquete un jumbo por un año de 1800 dólares ganas 200 dólares esto es una forma espectacular de generar dinero ya o sea si tú quieres dinero porque quieres darte unas vacaciones el próximo mes ahorita en diciembre que viene la época de vacaciones tienes casi 3 semanas para que empieces a directamente patrocinar personas con la compañía para que tú puedas generar 1000 1500 2000 dólares a través de estos bonos y ya puedas tener tus vacaciones para el próximo mes no vas a tener que hacer ahorros de meses y largos largos años para poder darte unas vacaciones ajustadas al bolsillo de lo que hayas arrojado aquí ya puedes tener dinero instantáneo para lo que sea vacaciones comprarte cualquier cosa ya lo puedes tener a disposición no tienes que esperar armar un equipo armar una red esto se llama bono de inicio rápido o bono de adquisición de clientes vamos con las otras cuatro formas de ganar dinero que son de acuerdo ya a su esfuerzo personal para acceder a estas cuatro formas que son las que son poderosísimas realmente para todo si tú quieres hacer profesionalmente este negocio y ganar buenos ingresos ingresos por encima de las seis cifras pues hay que hacer esto que es lo que vamos a continuación a explicar la forma que tú te puedas generar estos cuatro esos cuatro bonos es que debes haber tomado el kit de inicio más cualquiera de los paquetes y debes estar activo y calificado o sea ahí hay cuatro cosas kit de inicio paquete estar activo y calificado listo ya explicamos que es un kit de inicio recuerda 30 dólares ya explicamos que era un paquete compras un paquete 200 dólares a 1800 dólares y ahora voy a explicar que es estar activo y calificado para generar esos bonos activo a través de mi código a través de mi código o sea tu cuenta se deben colocar mínimo 60 puntos mensuales en productos o patrocinar por lo menos un nuevo distribuidor en el mes con cualquiera de los paquetes de productos ¿qué quiere decir esto? genera tu autoconsumo cada 30 días como mínimo con 60 puntos en equivalencia en dinero son en promedio 84 dólares cada 30 días o sea cada 30 días tú compras algún producto de la compañía para tu consumo recuerda para tu consumo personal te va a mantener activo la compañía en el plan de compensación te da otra opción y eso es de acuerdo como tú configures tu autoenvío estamos hablando en el caso de que cada mes yo quiera recibir ese quiera comprar el producto y coloco mi tarjeta de crédito en la plataforma es una opción mi autoenvío está configurado de manera incondicional incondicional que cada 30 días yo pueda comprar mi producto y me mantenga activo pero hay otro chance que usted puede configurar el autoenvío que se llama condicional si usted configura el autoenvío de manera condicional usted va a tener la opción de patrocinar un nuevo distribuidor en ese mes y al siguiente mes ese valor al siguiente mes se lo van a a validar como su autoconsumo alguien diría no buenísimo porque es que yo no voy a tener entonces que consumir productos y yo también me dedico a patrocinar bueno eso es una opción que puedes tener pero pues hay unas ciertas condiciones para eso o sea si tú lo colocas condicional pues hay alguna hay una desventaja y es que tus bonos de igualación no los vas a recibir o sea la única manera de recibir los bonos de igualación es que tengas tu autoenvío incondicional sugerencia para cerrar este tema activo tenga su autoenvío incondicional haga el consumo cada 30 días pruebe los productos y seas producto del producto no te vas a estoquear de productos tenga la plena seguridad de hecho personalmente me ha sucedido hago mi pedido mi consumo y llega un familiar y me dice venga démelo y me da la plata y voy ok chévere ya voy y pido otro y puedo inclusive generar uno te envío anticipado y eso me lo pueden validar para el siguiente mes o sea es espectacular pero le sugiero que maneje su autoenvío incondicional para que usted se mantenga activo si usted no cumple con esa condición usted va a poder perder los puntos que van a explicarle a continuación la otra condición es que usted esté calificado para recibir estos bonos que es estar calificado que usted tenga un patrocinado directo con cualquier paquete a su izquierda y otro patrocinado con cualquier paquete a su derecha eso es estar calificado se hace solamente una sola vez tú no tienes que estar calificándose porque en otras compañías existe esto en los planes de compensación debes calificarte en ciertos periodos que ellos estipulan en sus planes de compensación aquí la calificación es una sola vez en que te inicias y ya queda habilitado el sistema para que usted lo pueda cobrar así que ya explicando estas cuatro características para poder cobrar el plan de compensación voy a explicarle la tercera forma que es comisiones de equipo o el binario ok conviértase en un distribuidor con mínimo 100 puntos o sea para acceder al binario y patrocinas personalmente a cualquier distribuidor a la izquierda y a la derecha esto es calificarse acumule 600 puntos en un lado y 300 puntos en otro lado o sea tienes que tener 600 ahorita lo vamos a ver con una gráfica y los puntos se logran con los productos individuales los paquetes de productos que compre cualquier persona en su equipo en profundidad infinita e inclusive que aquí no está en la lámina cualquier compra de clientes de estas personas que están debajo de su organización y eso tiene una sigla que se llama CB que es volumen comisionable ok hay unos términos que también le sugiero que lea vamos a ver aquí una tabla que me parece muy interesante en donde usted puede ver la equivalencia de un producto con los puntos que van a subir al sistema binario y los paquetes un ejemplo para no mencionarlos todos por tiempo esto el suero luminance que tiene un costo de 84 dólares equivalen a 60 puntos o sea cada vez que se reconsuma suero en su organización siempre te va a subir 60 puntos en estos días estábamos haciendo un ejercicio un ejercicio acerca de qué pasaría si tantas personas y hágalo hágalo de acuerdo a como usted quiera revisar esta operación qué pasaría si el suero está funcionando muy bien en muchas personas me funciona a todos nos está funcionando un número determinado de personas en solo autoconsumo mensual mensual que equivalga no sé mil personas por un lado y otras mil personas por el otro lado haciendo consumo cuánto usted va a recibir por binario haga solo la cuenta te asume son 60 mil puntos por un lado digamos que no son mil sino 500 personas por el otro lado entonces vas a tener 3 mil puntos por el otro lado por eso vamos ahorita a revisar lo que es el plan el plan de compensación en la parte de binario vas a ver esas cuentas como son que se van a dar las mil personas por un lado consumiendo suero y 500 por la otra si se van a dar muy seguramente si haces el trabajo juicioso juiciosa creando tu red de consumo y va a haber diferentes combinaciones porque pues no solamente va a ser el suero sino también va a ser las cremas hidratantes el AM el PM bueno hay una cantidad de productos que vas a tener en consumo en esa organización y aquí abajo están los paquetes están los paquetes para que usted pueda también la gente se patrocina debajo suyo sin necesidad que sean directos suyos esos puntos pues van a a ser van a subir en su organización esos puntos a su izquierda o a su derecha entonces esta tabla es bien interesante tenerla en cuenta vamos a explicar básicamente como usted cobra este bono de equipo aquí está una gráfica de un equipo normal o sea usted empieza el negocio aquí está Gloria aquí está Jorge y está María cada vez que ellos compren productos o sea sus paquetes de inicio más reconsumos pues esto se convierte en puntos como yo lo explicaba anteriormente y estos puntos van a subir cada vez que estos puntos suban acumulándose a la izquierda y derecha y el sistema detecte que hay 900 puntos 600 a un lado y 300 al otro lado usted va a ganar un bono de 35 dólares así como lo escucha 35 dólares de manera infinita por eso están las rayitas aquí ok hacia abajo infinita 35 dólares quiero que solo piense en este ejercicio resulta que las personas que están en este momento en su organización están consumiendo producto y esto cada día va a ser más grande y esos ciclos de pago porque son ciclos de pago esos 900 puntos se dan una vez a la semana o sea que usted una vez a la semana va a ganar 35 dólares bueno alguien me decía bueno no es mucho Néstor y yo bueno son 140 dólares al mes que anteriormente tal vez no estaban dentro de tu ingreso son 140 dólares pero inevitablemente esto va a crecer este personaje le va a contar a otro que existen los productos que existe el negocio que existe una forma de ganar dinero van a llegar otras personas con él tal vez esos ciclos de pago ya no se van a dar una vez a la semana pero solo piensa que se empiecen a dar una vez al día ya estamos hablando de más de mil dólares al mes y ya mil dólares al mes ya empiezan a marcar una diferencia en tu ingreso o sea ya empiezan a apoyarte ayudarte ahora que pasaría que si no se diera un ciclo al día sino uno dos tres cuatro cinco ciclos al día yo cuando vi esto por primera vez dije wow esto va a ser impresionante ya lo estamos viviendo teniendo ciclos de más de un ciclo al día y más impresionante una vez que vi un back office de una persona que lleva un poco más de cuatro años en la compañía cerrando estos ciclos de pago cada quince minutos cada quince minutos ya te imaginas cuánto dinero es muchísimo verdad bueno pero pues obviamente esto tiene un seguro financiero yo no le digo un tope porque aquí esto es infinito simplemente hay un seguro financiero y es que la compañía te va a pagar hasta 750 ciclos de esas comisiones o sea te va a pagar hasta 750 veces estos 35 dólares a la semana a la semana eso en equivalencia es 26 mil 250 dólares bueno le quiero dar aquí haciendo un paréntesis quiero darle un punto muy importante para cuando usted tenga que de pronto manejar una objeción con algún plan de compensación de otra compañía Junis en este momento de las compañías que están en sistemas binario y hibrido es la compañía que más más paga en su seguro financiero son 105 mil dólares puedes comparar la hemos comparado con las principales compañías de redes de mercadeo no están pagando sin mucho sin mucho te pagan hasta unos 18 casi 20 mil dólares a la semana y en esta pagando 26 mil 250 dólares es equivalente a 105 mil dólares hasta ahí maximizas el bono pero sin embargo 105 mil dólares es una cantidad bastante importante interesante ok vamos a entrar al bono de igualación el bono de igualación es bien simple también es poderosísimo realmente representa el mayor porcentaje del ingreso que usted va a poder obtener gracias a crear una red de mercadeo es un bono que incentiva muchísimo el trabajo en equipo porque va a ayudar a que otras personas tú vas a apoyar a las personas para que ganen dinero ¿de qué representa esto? el bono es bien sencillo es una tabla en todos los niveles son infinitas personas o sea a lo largo es infinito cuando usted llegue a ser ejecutivo jade ok llega a ser ejecutivo a la posición ejecutivo jade todas las personas que usted ha patrocinado en su organización sin importar donde estén ubicados en el binario porque son directos suyos son patrocinados en un primer nivel usted va a recibir un 20% cada vez que ellos generan este ciclo de 35 dólares entonces tú vas a empezar a ver en tu en tu sistema que de manera automática se empiezan a generar 7 dólares 7 dólares 7 dólares 7 dólares de un montón de gente pues son personas que están ganando dinero en el sistema binario y te están dando el 20% de ellas ok eso es un bono de incentivo ahora si tú estás en el ejecutivo perla te van a abrir la segunda generación ¿qué quiere decir eso? me voy a devolver resulta que tú estás aquí ok eres la señora que está acá ellos dos son directos de ella ok tú estás acá tú estás acá perdón tus directos cuando ganen 35 dólares tú vas a recibir 7 dólares que equivale a el 20% ok resulta que el señor que está aquí trae estos dos ok míralo acá ok él va a recibir el 20% de cada vez que yo cicla estamos de acuerdo y así sucesivamente pero tú vas a ganar el 15% de toda tu segunda línea que son los vamos a hablarlo de esta manera ellos son tus hijos y ellos van a ser tus nietos ok así funciona la dinámica de este bono igualación y se va bajando hasta 7 generaciones mire en todos los niveles pueden haber de 0 hasta infinitas personas es decir la frontalidad es infinita o sea usted puede tener tantos patrocinados tenga y va a ganar 20% de ellos cada vez que cualquiera de sus patrocinadores personales hijos gana un ciclo de 35 usted va a ganar el bono de igualación y usted debe estar activo y calificado para poder participar de este bono el número de niveles que usted gana aquí en este bono son 7 pero ya les voy a mostrar algo aquí que y es que usted puede denme un segundo por favor usted va a poder generar ese bono ese bono lo va a poder generar hasta hasta perdón es que se cae el audio usted va a poder generar ese bono hasta un 30% ya le voy a mostrar que eso tampoco lo encontré o sea el bono está el 20% ok en el bono de igualación en la primera en la primera generación y usted va a poder generar un 10% más en ese bono de igualación y ya les voy a explicar cómo usted puede generar un bono por encima de ese de ese 20% aquí hay un ejemplo de cómo funciona el uninivel es un ejemplo con no es el binario este es usted mire esta es toda su frontalidad aquí por lo menos hay 6 personas usted va a ganar el 20% de todos esos ciclos de 35 dólares y aquí está la segunda generación de ella la segunda generación de ella la segunda generación de ella y usted va a ganar el 15% de todos los ciclos de 35 dólares que hagan todos sus nietos y así sucesivamente pues se va bajando hasta 7 generaciones todos estos bonos de igualación se van entregando de acuerdo a su posición ejecutiva mientras más alto sea su rango para ganar niveles de bonos de igualación pues más se le van a abrir estos bonos ahora el tener un paquete al iniciar con un paquete embajador o fundador el de 1100 dólares usted va a poder recibir estos tres primeros bonos por 6 meses eso es lo que estaba explicando yo ahorita te van a pagar como si fueras ejecutivo Zafiro y de esa manera tú vas a poder cobrar todas las ganancias de tu organización vamos a revisar aquí esta es una explicación que me gusta es como cuando dicen uno explíqueme con plastilina y es una explicación de los esquemas porque son dos esquemas independientes pero son ingresos simultáneos o sea el binario y el uninivel ok entonces aquí está esta persona ingresa en el negocio esta persona la colocas digamos que esta eres tú y este es tu patrocinador entonces ingresas dos personas ellos van siendo tu primer nivel mira que están en color rojo entonces quedan uno a la izquierda y uno a la derecha en el binario pero en el uninivel quedan en el mismo nivel o sea quedan en el nivel uno ahora resulta que él trae su primer personaje y queda debajo de él y va haciendo tu segundo nivel él trae su primer personaje y va haciendo su segundo nivel él trae su primer personaje que es el verde él queda aquí debajo y va a quedar en su tercer nivel él trae sus siguientes acá son los de abajo y va a quedar en su tercer nivel y mire y así sucesivamente vamos bajando entonces digamos todas estas personas que están en verde son directas del señor azul que ve aquí no importan en donde están en la organización del sistema binario igual usted va a verlos en su tercer nivel y si este señor trae su primero que es la carita anaranjada va a ser su cuarto nivel pero mira acá hay un blanco ese blanco es una persona que viene patrocinada de alguien de arriba ok esa persona por ninguna parte va a estar en su sistema uninivel está colocado aquí pero hay algo muy importante porque puede suceder que su upline patrocinó a alguien y lo colocó debajo de este personaje o sea que debajo de usted esto que ayuda si no está ubicado en mi uninivel pues obviamente este señor va a generar unos puntos su equipo va a generar unos puntos que le va a ayudar a cobrar ciclos a esta persona y obviamente a ti para que esos bonos de igualación los puedas cobrar aquí en el uninivel mira que este azul viene colocado el rojo y este azul queda en tu segundo nivel y este señor trae su primero y va colocado en su tercer nivel y así sucesivamente si lo vamos bajando mira aquí han colocado otro blanco que viene de tu upline o sea este upline tuyo es buenísimo que te está apalancando aquí en tu línea también lo ubican allí todo lo que haga este señor pues se va a apalancar en puntos acá para que ustedes puedan cubrir cobrar el binario pero no va a aparecer nunca en tu uninivel y así sucesivamente se va dando y si entra un rojo por acá mire este ejemplo es bien interesante mire el rojo está entrando acá en la organización queda bien abajo pero sigue siendo tu primer nivel o sea este es tu tercer patrocinado porque ya estaban los dos acá el tercero fue colocado acá a profundidad pero en tu uninivel queda en primer nivel o sea porque hay gente dice ay pero por qué voy a quedar tan abajo no importa dónde quedes en el uninivel en el binario perdón porque en el uninivel vas a quedar en el primer nivel de patrocinio y así se va dando y se abre la quinta línea y bueno así hasta hasta siete generaciones este es otro ejemplo también clásico si se colocan si ya tienes el cuarto quinto y sexto que van por el otro lado de tu línea pues siguen siendo tu primer nivel o sea que todas estas personas que están aquí que están distribuidas en esta organización binaria de ellos cada vez que ellos hagan ciclos de 35 dólares tú vas a ganar el 20% así que de esa manera vas a ganar entonces entendiendo cómo quedan las posiciones van a ver aquí cómo vamos a empezar a cobrar resulta que esta eres tú patrocinas a alguien con 500 puntos o sea un paquete embajador y un paquete básico de 100 puntos el primer ingreso que vas a recibir de todo lo que expliqué ahorita es que vas a ganar 250 dólares del bolo de inicio rápido por este paquete embajador y 25 dólares por este paquete básico hasta ahí hasta lo que has hecho ahí has recibido 275 dólares te suman 500 puntos a tu izquierda y 100 puntos a tu derecha resulta que ellos empiezan a hacer su negocio uno trae un embajador el otro trae otro embajador mire lo que empieza a suceder te acumulan 1000 puntos a la izquierda y 600 puntos a la derecha cuando esto sucede y se van ubicando aquí en el uninivel mire cómo va pasando acá resulta que ahí ya cobraste el primer ciclo de 35 dólares me voy a devolver 1600 el sistema cuando entró esos puntajes lo que hace es restarle al de 1000 le resta 600 van a quedar 400 y aquí le resta 300 y van a quedar 300 entonces te pagan 35 dólares y te van a quedar a la izquierda acumulados 400 y a la derecha 300 puntos sigue el negocio se firma por acá alguien con un paquete básico suben 500 puntos por ahí no pasa nada a este señor hace su binario 100 y 100 suben los puntos acá 500 y 500 por ahora no se cumple la regla de los 300 600 por ningún lado por ahora no los vas a cobrar pero resulta eso se va acumulando se queda allí pero el negocio comienza a avanzar mire la manera como se van subiendo estos paquetes estas personas que van iniciando o reconsumo lo que fuese mire cómo suben aquí suben 1700 puntos aquí no subió nada entonces aquí ya se ha cumplido un ciclo entonces lo que hacen es pagarte otro ciclo te restan 300 puntos aquí y te restan 600 puntos acá ya teniendo eso ya tienes un ingreso en este momento de casi 340 dólares ahora mire lo bonito de esto este personaje llegó por tu upline con un paquete de 300 dólares de 300 puntos esto suma 1400 puntos ok se van firmando más paquetes aquí van subiendo los puntos acumulando hasta 1600 por ahora no está generando ingresos porque no se está cumpliendo la regla de los 300 puntos en uno de los lados siguen sumando puntos y ya llega entonces hay un grupo que se está generando un lado fuerte mira todos los puntos se van acumulando se van aquí también ubicando en el uninivel y vuelve y entra otro señor por allá con tu upline de 500 puntos mira ya van 2900 puntos vuelven y llegan personas ya llevas 3100 puntos pero mire lo que pasa aquí resulta que usted va a patrocinar 3 personas directamente esto es un ejercicio o sea no tiene que ser así que van por el otro lado están entrando 100, 300, 400, 800 puntos estos 800 puntos van a subir aquí se va a convertir esto en primero 3 bonos de inicio rápido de 200, 100 dólares y 25 van a subir 1000 puntos o sea suben 800 para un total acumulado de 1000 puntos y si tú ves aquí vas a ver que aquí hay 3 veces 300 y aquí van a ver como 6 veces 3 veces 600 entonces vas a cerrar 3 ciclos y aquí te van a descontar 900 puntos mira te quedan 100 aquí quedan 1300 y te van a pagar 3 ciclos cuando esto sucede pues ya tienes un ingreso bastante responsable sigue creciendo tu equipo 500 puntos estos puntos siguen subiendo acá hasta que ya completas el estos ciclos y vas restando los puntos de acá sin embargo mire que el uninivel solo usted lo ha abierto hasta el quinto nivel y va a generar el 5% de esta persona se ha logrado la posición ejecutiva ahora hay un incentivo por adquisición de clientes o preferentes que es que si usted tiene 5 clientes o patrocinados pagando el autoenvío mensual usted también puede recibir un bono igualación adicional del 5 o al 10% que es esto este primer bono del 20% si usted tiene 5 personas en autoenvío permanente mensualmente o clientes este bono te lo van a subir al 25% y si tienes 10 personas este bono te lo van a subir al 30% ok y vamos con el último bono que también es espectacular simplemente lo que hace la compañía la compañía toma todo el puntaje que se hace trimestralmente en las ventas mundiales en la compañía y se liquida el 3% se crea en una bolsa en unas acciones y esas acciones se reparten entre todas las personas que son directores diamantes calificados y se paga trimestralmente mire realmente es un bono espectacular yo he visto otros planes de compensación donde te dan carros te dan que bono yo no sé qué pero pues un 3% de las ventas mundiales cada 3 meses eso vale más que mucho que te den un un auto o bueno vas a recibir el dinero como alguien me decía prefiero tener 180 mil dólares cada 3 meses que eso en promedio está el bono por cada persona que inicia en el negocio a tener un auto de lujo o sea porque por el dinero que hiciera puedo comprar el auto de lujo y también puedo hacer inversiones y poder poner trabajar mi dinero como inician las personas compran un kit de inicio virtual por 30 dólares es lo que estaba explicando ahora que es el resumen de todo el plan de compensación es una réplica del sitio web tienes una cuenta mercantil un carrito de compras puedes comprar a precio de mayoreo y vender al por menor si quieres elija opcionalmente el paquete de productos de inscripción conviértase en ejecutivo o sea inmediatamente active el lado izquierdo y el lado derecho configura todo tu envío en un mínimo de 60 puntos en producto y simplemente mantenga la cuota de 360 puntos en el año para que su website salga gratis mire una de las cosas más más impactantes que yo vi en el plan de compensación en Junis es que es bien sencillo es bien simple son 6 formas de las cuales tú puedes acceder de manera inmediata a 5 mire que esto es importante una persona que inicia en la compañía desde el día 1 de las 6 formas que se ofrecen usted puede acceder a las 5 a diferencia de otras compañías que te ofrecen 10 15 18 formas en las cuales formas de ganar dinero pero tú iniciando el negocio puedes empezar a acceder a 2 a 3 a 4 máximo a 5 las demás formas de ganar puedes acceder ya cuando tienes altos rangos ejecutivos tienes un millón de personas en tu organización o sea cuando ya has hecho un trabajo de bastante como digo se ha sudado bastante la camiseta para poder hacer ganar esos bonos que ofrecen estas compañías algo que tiene clarísimo y por eso ha crecido muchísimo Junis es que de los 6 bonos que ofrece 5 los puedes ganar de manera inmediata la invitación es que usted empiece a crear una gran una gran red de mercadeo de consumo masivo a nivel mundial los bonos de inicio son buenísimos son espectaculares pero solo piense en esto tengo una red de 1500 personas en reconsumo permanente en autoconsumo permanente y vas a maximizar este plan de compensación mezclale incorporale un poco de liderazgo o mucho liderazgo y vas a ver que vas a crear una red que va a impactar en todo el mundo vas a ayudar a muchísimas personas son productos que le ayudan a la gente y así que vas a tener una maximización del plan de compensación eso va a ser mágico vas a levantarte una mañana y cuando abres tu back office vas a ver que esos son ciclos 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 y tú no sabes por qué simplemente porque se está haciendo reconsumo en esa red